El éxodo masivo de migrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos, que se desató desde junio de 2021 y nuevamente a lo largo de 2022 como consecuencia del fracaso del régimen Ortega Murillo, está provocando un crecimiento exponencial de las remesas familiares. Según las últimas proyecciones, este año las remesas acumularán casi 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 88% del presupuesto de ingresos del país y el 20% del PIB. Más de 850.000 familias, o sea, más de la mitad de las familias del país, dependen de las remesas familiares para su subsistencia económica. Cindy Regidor conversó con Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, experto internacional en migración y desarrollo, y nos cuenta la historia. Manuel, ¿cuánto dinero ingresa a Nicaragua en concepto de remesas mensualmente y cuánto va a ser el monto a finales de 2022? Bueno, mensualmente estamos hablando por lo menos de unos 280 millones de dólares, 70% viene de Estados Unidos y estamos hablando de una cantidad dividida entre España y Costa Rica que recoge prácticamente el resto del 30%. Es una cantidad bastante creciente que ha aumentado en un 40% en relación con el año pasado. ¿Y cuánto se proyecta va a ser el monto para finales de este año? La proyección es de 3.100, 3.200 millones de dólares que van a representar prácticamente el 18% del ingreso nacional de Nicaragua. ¿Cómo ha sido el crecimiento de este rubro económico en los últimos cuatro años en Nicaragua y a qué se debe? El crecimiento fundamentalmente ha sido el resultado de la represión política en Nicaragua que ha generado una fuerte ola migratoria, especialmente entre el 2021 y el 2022. En conjunto estamos hablando de poco más de 500.000 nicaragüenses que han salido del país. Puede estar llegando a los 600.000 nicaragüenses, prácticamente el 10% de la población, y eso tiene un efecto sobre el crecimiento de las remesas, de los que van saliendo y yendo a otro país, especialmente Estados Unidos, hay una... prácticamente a los tres meses de haber llegado la gente empieza a enviar dinero. Y otra realidad que se produce es que están enviando más de lo que enviaban antes, porque reconocen que hay un encarecimiento del costo de la vida en Nicaragua. El costo de vida en Nicaragua, en promedio, se estima que anda por los 800 dólares y, bueno, los nicaragüenses en el exterior entienden esa realidad y entonces están enviando un poco más. Para darte una idea, antes del 2000, de la crisis del 2018, el promedio enviado era alrededor de unos 220 dólares. Ahora estamos hablando de más de 350 dólares mensuales que se envían, bueno, ni mensual, se están enviando con una frecuencia de por lo menos 14 veces al año. Y ese crecimiento, Manuel, ¿cómo se traduce en cuanto al peso que tiene en la economía nacional en este momento? Bueno, el peso lo podemos ver de diferentes maneras. Por un lado, en términos del volumen total y en relación con el ingreso nacional. El Producto Interno Bruto de Nicaragua es alrededor de unos 14 mil millones de dólares este año. Entonces, estamos hablando de un 18% del PIB proviene de remesas. Y básicamente en 10 años esto se duplica. Antes era un 9% en el 2010 y se ha llegado a duplicar. La otra forma de verlo es en términos del número de personas que reciben remesas. Y estamos hablando de más de 850 mil hogares que están recibiendo remesas desde el exterior, desde Estados Unidos. Estamos hablando por lo menos de 400 mil, 450 mil transacciones mensuales y de Costa Rica alrededor de unas 200 mil transacciones. Y el resto de otros países como España y Panamá. Entonces, en conjunto estamos hablando de 850 mil hogares recogiendo dinero mensualmente. Y pues eso repercute sobre el gasto y también sobre la tributación, sobre la renta del Estado. Ya lo mencionabas, Nicaragua tardó 13 años entre 2000 y 2012 para llegar a mil millones en remesas en un año. Luego pasaron otros nueve años entre 2012 y 2021 para llegar a 2 mil millones. Pero solo un año más para llegar a los 3 mil millones de dólares como se proyecta que va a ocurrir en este 2022. ¿Este crecimiento es una tendencia regional o mundial o es solo el caso particular de Nicaragua? La tendencia de crecimiento está ocurriendo en toda América Latina y el Caribe con algunas excepciones. Hay una caída de remesas en Haití, hay una caída de remesas en República Dominicana y en uno o dos países más. Pero en lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras, hay un crecimiento. México también crece, pero el crecimiento no excede el 15%, que es sustancial. Es decir, es un crecimiento que comparado a sus países es tres veces más que el crecimiento de sus exportaciones. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, estamos hablando de un crecimiento del 45% en relación con el año pasado. Y eso pone a Nicaragua a la cabeza de cualquier otro país en el mundo con tremendo crecimiento, no solamente con América Latina y el Caribe, pero con el resto del mundo. Es una tendencia, bueno, que se explica predominantemente por el crecimiento migratorio. Este año entraron a Estados Unidos prácticamente para diciembre de 2022. Estamos hablando de 185 mil nicaragüenses que entran a Estados Unidos, puede ser un poco más. Y además de eso, estamos hablando de por lo menos 80 mil nicaragüenses a Costa Rica y otros 80 mil nicaragüenses a otras partes como Panamá, España, México y otros países del mundo. Entonces, en un solo año son más de 300 mil nicaragüenses los que salieron de Nicaragua y ellos pues básicamente aumentan el volumen de remesas. De esos 300 mil, por lo menos 250 mil transacciones están saliendo en remesas mensualmente y eso tiene un impacto sobre el crecimiento total de las remesas. Y sin duda, entonces, este es el rubro económico que más crece en Nicaragua. Es el único indicador macroeconómico que ha sido positivo desde la crisis política del 2018. Mientras se produce la pandemia, mientras se produce la crisis económica y política del país, otros indicadores como las exportaciones caen, la inversión extranjera directa cae. Sin embargo, lo que sí no cambia es el envío de dinero. Este año hay un crecimiento que se explica también no solamente por la migración, pero también porque el desfase entre las importaciones y las exportaciones va creciendo. Es decir, la brecha entre la capacidad exportadora del país no crece. Las exportaciones nicaragüenses no crecen más de un 3% este año. No generan suficiente renta y, sin embargo, el volumen y el valor de las importaciones nicaragüenses crece sustancialmente. Y lo único que responde al costo de vida que está asociado con el costo de las importaciones son las remesas. Entonces, vos ves una correlación estrecha entre el envío de dinero y el valor de las importaciones. Cuando analizas estadísticamente el rezago del costo de las importaciones y el envío de dinero para cubrir eso, hay una correlación bastante altísima. Y eso es porque los nicaragüenses están básicamente resolviendo las necesidades básicas de sus familias. ¿Existen otros casos de regímenes autoritarios que expulsen a sus ciudadanos y dependan tanto de las remesas que ellos mismos envían? Sí, hay muchos casos. En la realidad, Nicaragua tiene la única diferencia frente a otras experiencias dictatoriales, sea Zimbabue, sea Tayikistán, sea la crisis política en Moldavia, la crisis política en Venezuela, Cuba. Es que el número de personas que está enviando dinero comparado con el porcentaje de la población migrante total es mucho más alto. Generalmente, en países autoritarios, las diásporas alrededor de la mitad envían dinero. Y eso lo vemos en el caso de Venezuela, lo vemos en el caso de Cuba. Pero en el caso de Nicaragua estamos hablando de un 80%. Hay una urgencia de enviar dinero. Segundo, y esto es preocupante o puede ser una señal de preocupación en el futuro de continuar la dictadura, es que generalmente en las dictaduras el sistema de mecanismos de mercado, de transferencias de dinero, no existe. Las transferencias ocurren informalmente porque el régimen dictatorial en cada país crea sistemas de control de precios, de control de moneda de cambio, que sacan al sistema formal de transferencias de dinero del mercado. Entonces la gente usa vías informales. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo que se llaman las mulas, son los que predominan en el envío de dinero. En Nicaragua existe un mercado formal y prevalece, pero el temor de que la radicalización autoritaria de este régimen te esté llevando a controles monetarios pueda tener consecuencias devastadoras sobre las transferencias de dinero. ¿Cuál es el efecto que actualmente está teniendo esa remesa que reciben las más de 800.000 familias? ¿Cuál es el impacto en sus vidas diarias? El impacto es básicamente de dos niveles. Por un lado, hay un alivio económico frente a la pérdida de ingresos. El ingreso promedio nicaragüense no ha crecido, sigue prácticamente estancado al nivel del 2017. Y entonces la remesa viene a resolver esa brecha que se crea entre la inhabilidad de aumentar el ingreso. ¿Por qué no aumenta el ingreso? Porque no hay buenos trabajos y hay desempleo. Entonces, una forma de entenderlo es en términos de, bueno, el segundo punto, y es que la dependencia del ingreso total sobre las remesas era de un 50% antes del 2018. Ahora estamos hablando de prácticamente un 80%. Porque, primero, los salarios no dan normalmente, pero con el aumento en el costo de vida, pues, se hace imposible. Entonces, el costo de vida aumenta de 500 a 800 dólares en pocos años y la remesa aumenta en concordancia con ese costo de vida. Y, básicamente, la gente sigue viviendo. Mientras sigue viviendo 200 dólares, tu familiar te está enviando 400, 500 dólares mensuales. Entonces, la dependencia del ingreso crece. Entonces, ahora estamos hablando de más de un 70% del ingreso total que constituye la remesa. Entonces, eso es el impacto. Hay un alivio y una capacidad de sostenimiento frente a las circunstancias actuales. No hay una capacidad de ahorro ni tampoco de inversión. Porque, por un lado, la perspectiva aspiracional de los nicaragüenses no es positiva sobre la situación política del país. La gente cree que el país va en la dirección equivocada, que las cosas están peor que el año pasado. Entonces, eso tiene un efecto sobre la intención a migrar y también un efecto sobre la intención a invertir y a ahorrar en el país. Y, basado en esa realidad, ¿qué proyecciones se pueden hacer para 2023? ¿Va a seguir creciendo la remesa como porcentaje del PIB nicaragüense? La remesa va a seguir creciendo en términos absolutos. Puede que el otro año el crecimiento no sea tan alto. Puede que llegue a ser alrededor de un 10 a un 15 por ciento. Toda vez que la cantidad de gente que ha salido de Nicaragua prácticamente se aproxima en total al 20 por ciento de su población. Es decir, especialmente considerando que en dos años, en los últimos dos años, el 10 por ciento de los nicaragüenses salió del país. Y había un 10 por ciento que históricamente ha venido saliendo de su país por décadas y años. Entonces, el número de personas que vaya a salir de Nicaragua en el 2023 no va a ser del mismo volumen que el que vimos este año. Pero que sean 100 mil nicaragüenses que salgan el otro año, va a haber un aumento en las remesas, pero no con las mismas dimensiones que hemos visto. ¿Y qué consejos o recomendaciones darías a los migrantes que envían remesas y también a las familias que reciben las remesas en Nicaragua sobre cómo administrar mejor esa fuente de ingreso en medio de la realidad nacional? El consejo más importante es administrar el gasto de una forma racional, sabiendo los costos altísimos en los que se encuentra. Entonces, reduciendo ciertos gastos que te permitan administrar mejor tu dinero y alargarlo en el largo plazo. Especialmente si pueda que los migrantes lleguen a enviar un poco menos de lo que enviaban antes. El otro elemento es que esta administración del gasto se traduce también en mejorar sus presupuestos, en reducir sus actividades de entretenimiento, por ejemplo, y tratar de aumentar la capacidad de ahorro. El ahorro para los hogares es muy importante en términos de la planificación a largo plazo. Si bien es cierto, el incentivo para ahorrar pensando en invertir en el corto plazo no existe, pues la perspectiva hacia el futuro siempre es importante tenerla presente. Y para los migrantes que envían dinero, que tienen que tener informadas a sus familiares de la situación trágica en que se encuentra el país, para que entiendan también los sacrificios que hay de por medio cuando se envía y se recibe. ¿Qué consejos o la economía? Eso es lo que dice Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano. Y si ustedes quieren conocer más sobre este tema, los invito a visitar la próxima semana Confidencial.digital, donde publicaremos la historia completa. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad.